Nicaragua vive un tercer impacto negativo en su economía, esta vez debido a las lluvias provocadas por el huracán ETA. Las empresas y quienes tienen un trabajo informal se están viendo afectados en sus finanzas, dijo Roger Arteaga, exdirector de la DGI. Es lamentable todo lo que está ocurriendo en Nicaragua, pues después de pasar dos y casi tres años con una crisis sociopolítica, nos cayó de repente el coronavirus que también vino a causar un gran impacto negativo en la situación económica del país y sobre todo en el empleo, donde muchas empresas tuvieron que reducir sus operaciones, cerrar algunas sucursales y todo eso significa despidos y el despido es desempleo y el desempleo es más hambre. Ahora nos cae un huracán. Pienso que todo esto tiene un impacto negativo y hay un sector también que está sufriendo mucho y es el sector informal, que es gente que tiene que salir a la calle para poder buscar el pan de cada día y con esta lluvia y este huracán, mucha gente tuvo que quedarse en sus casas refugiados y esto significa una pérdida y más pobreza. Arteaga lamentó que no se les esté permitiendo el traslado de la ayuda humanitaria a los que más la están necesitando tras el paso de ETA. Y es curioso de que hay damnificados en la costa caribe que están necesitando de la ayuda de ciudadanos, de nicaragüenses, de empresas privadas, de la sociedad civil y la policía no les permite que esta ayuda llegue hasta esta gente necesitada. Conozco de casos de empresas que ya habían recolectado ropa, víveres y artículos para el coronavirus que no han podido entregarlo debido a que la policía no se los permite. Esto es raro y curioso porque ni le permite a la policía entregar ni el Estado está atendiendo como se debe a toda esta gente necesitada. Para Noticias 12, Castalia Zapata.